Tengo miedo a salir de aquí Los demonios se acelchan a nadie Son oscuros mis pensamientos Inducidos por seres nocturnos Dame luz y lumina a mi mundo He buscado mi paz y siento Un alivio al cantar No puedo seguir viviendo Cada día que pasa muero Un estado de trance neutro Entre el cielo y el infierno Atenazado aquí me encuentro Hoy lo encuentro sentido Ayer no Mañana es un presente por llegar Solo quiero poder descansar Solo trato de escapar Es oscuro el paisaje A veces, noches interminables Sin dormir, al cantarme desnudo Lo sabes, vísteme con tu abrazo Sanador, no puedo entrar No tengo las llaves Me he quedado en la calle Sin opción Tengo miedo a salir de aquí Los demonios se acelchan a nadie Son oscuros mis pensamientos Inducidos por seres nocturnos Dame luz y lumina a mi mundo He buscado mi paz y siento Un alivio al cantar No puedo seguir fingiendo Cada día que pasa muero Un estado de trance neutro Entre el cielo y el infierno Atenazado aquí me encuentro Un alivio al cantar